Entornos de desarrollo móviles El desarrollo de aplicaciones móviles es el proceso por el cual se desarrolla un software para dispositivos móviles, como smartphones o tablets. La forma de distribución de estas aplicaciones puede variar. Las aplicaciones pueden venir preinstaladas en los teléfonos o pueden ser descargadas por los usuarios desde Appstores, tiendas de aplicaciones y otras plataformas de distribución de software. Una aplicación móvil es un tipo de software que se ejecuta en un dispositivo pequeño, enfocado en la capacidad de transportarse fácilmente y ser altamente intuitivo para el usuario. Las aplicaciones son general y preferencialmente gráficas y están optimizadas para aprovechar los recursos del dispositivo en el que se ejecutan, utilizando la menor cantidad de energía. Sus interfaces están diseñadas para ser táctiles y más recientemente también se diseñan para utilizar gestos o deslizamientos en pantalla. Las aplicaciones se desarrollan en entornos de desarrollo móvil. Un entorno de desarrollo móvil es una aplicación que integra un editor de código, un compilador, un enlazador y herramientas de depuración y visualización. El editor de código es un procesador de texto simple que permite escribir las instrucciones de una aplicación, al tiempo que corrige los errores que se pudieran cometer. Un compilador es un tipo de software que se encarga de convertir el texto previamente generado en el editor al lenguaje que la máquina objetivo puede entender por medio del análisis sintáctico y semántico. El enlazador es también un software que se encarga de vincular las librerías o módulos de la aplicación para permitir que las distintas dependencias de la misma funcionen correctamente. En lo que respecta a las herramientas de depuración, estas permiten corregir errores en el código, tratamiento de valores en variables y cambios en el contexto de la memoria utilizada. Las herramientas de visualización permiten dar un vistazo al resultado final de la aplicación que se desarrolla. Los entornos de desarrollo o IDES se instalan en un computador que tenga las características mínimas para permitir el desarrollo de aplicaciones de cierta complejidad y cantidad de elementos. Entre los mejores entornos de desarrollo de aplicaciones se encuentran los siguientes. Android Studio es el entorno de desarrollo oficial de Google para plataformas Android. Está basado en Intel y Idea. En la actualidad está disponible de forma gratuita. Se encuentra disponible para plataformas Windows, MacOS y Linux. Entre sus ventajas se encuentra el hecho de que el entorno de desarrollo ha sido especialmente diseñado para la creación de aplicaciones Android. Previa a 2019, el lenguaje preferido para programar en Android Studio era Java y en menor medida C++. Además, sin embargo, a partir de mayo de 2019, Google le dio preferencia a Kotlin, el lenguaje basado en Java, aunque sin parecido sintáctico, pero que corre también en la máquina virtual de Java. Entre sus inconvenientes, encontramos que requiere bastantes recursos en la computadora en la cual se va a instalar, requiriendo un equipo de relativamente altas prestaciones para programar en el mismo. Además de que la curva de aprendizaje desde que se inicia el desarrollo hasta que se crea una aplicación útil, puede ser un poco elevado, dado algunos conceptos técnicos que engloban su desarrollo. App Inventor Es una plataforma de desarrollo también ofrecida gratuitamente por Google, en la que su principal objetivo es la simplicidad y facilidad de desarrollo de apps. No requiere conocer conceptos técnicos ni lenguajes de programación, por lo que permite a prácticamente cualquier persona diseñar aplicaciones funcionales de forma visual con solo arrastrar elementos a pantalla. Entre sus ventajas es su simplicidad y facilidad de uso. Sin embargo, su desventaja es también la simplicidad, lo que la vuelve inconveniente para desarrollar aplicaciones medianamente complejas. InDesign CS6 Esta aplicación permite convertir páginas de internet, documentos y publicaciones directamente en aplicaciones sin mucho esfuerzo, sean blogs, notas periodísticas o revistas de interés. Entre sus ventajas está la sencillez de uso y la facilidad con la cual se puede convertir una publicación en una aplicación descargable, aunque entre sus desventajas es su limitación para desarrollar funcionalidad algo más avanzada, así como el hecho de que es una aplicación que requiere el pago de una licencia. Basic for Android Un competidor directo de Android Studio, pudiendo programar en ella utilizando el lenguaje Basic en lugar de Java. Entre sus ventajas se encuentra su rica interfaz gráfica que permite desarrollar aplicaciones de forma más intuitiva, en lugar de utilizar elementos más abstractos, aunque entre sus desventajas está precisamente su enfoque a lo visual, que complica el desarrollo de comportamientos más complejos para las aplicaciones. Mono para Android Este entorno de desarrollo es la respuesta de Microsoft a Google para desarrollar aplicaciones en Android utilizando el lenguaje de programación C Sharp y el entorno .NET. Entre sus ventajas está lo intuitivo que se vuelve para los que tengan experiencia programando en Microsoft. Sin embargo, entre sus desventajas son los acuerdos de licencia que implican desarrollar en entornos cerrados, como es el entorno de .NET, y la documentación no tan extendida. Para desarrollar una aplicación móvil se utiliza una metodología similar a la de desarrollo de software de escritorio, pero que tiende a enfocarse a los desarrollos ágiles y constante evolución, integrando funcionalidades, mejoras y correcciones a lo largo del ciclo de vida de la misma. Esto se expresa por medio de actualizaciones periódicas que mejoren el producto. Entre las etapas de desarrollo de aplicaciones móviles se pueden distinguir las siguientes. Análisis es la etapa en la cual se estudia el futuro uso de la aplicación. Se aplica la ingeniería de requisitos y se obtienen dos tipos de requisitos fundamentales, los requisitos funcionales y los no funcionales. Los requisitos funcionales son aquellos que indican directamente una funcionalidad explícita del sistema, como enviar correos, subir imágenes, comentar estados o invitar amigos. Los requisitos no funcionales son aquellos requisitos implícitos que tienen que ver con la forma en que el sistema se comportará al realizar las funciones desarrolladas en los requisitos funcionales, las restricciones y los contextos en los que se deberán dar tales acciones, como la seguridad del sistema, privilegios, cuentas de usuario, contraseñas, el tamaño máximo de las imágenes a subir, el tipo de imágenes permitido para subir o la velocidad a la que podrán navegar en ella los usuarios. En esta etapa también se desarrollan los casos de uso, que son los escenarios posibles de interacciones entre la aplicación y sus distintos usuarios, para entender el contexto en el cual se desenvolverán aquellas. Diseño El diseño de una aplicación móvil implica transformar los requisitos ingenieros en la etapa anterior a características concretas y diagramas técnicos que permitan a los ingenieros de desarrollo construir la aplicación. En esta etapa se generan diagramas, documentación y descripciones técnicas sobre cómo deberá el sistema comportarse y satisfacer los requisitos generados en la etapa de análisis. Desarrollo En la etapa de desarrollo se convierten los diagramas y planos generados en la etapa de diseño a código en algún lenguaje de programación por medio de un entorno de desarrollo de aplicaciones móviles para generar la aplicación concreta, vislumbrada en las etapas anteriores. Pruebas de funcionamiento En esta etapa se cotejan los requisitos con el producto final de la etapa de desarrollo para verificar que los requisitos se cumplan con la eficacia y la eficiencia suficiente respecto a los estándares de calidad esperada para el ciclo en curso. Se realizan pruebas de cada función en diferentes contextos y con distintas entradas para medir las salidas generadas por el sistema móvil. Se corrigen los errores y se optimizan los procesos internos. En esta etapa es donde la aplicación final en forma de ejecutable se entrega al cliente o se envía al mercado efectivo junto con la documentación y los manuales para su comercialización o difusión. Cabe señalar que estas etapas no tienen que ser necesariamente lineales y aunque el orden es importante para mantener la calidad del producto y la productividad del desarrollo, es común que exista retroalimentación entre etapas que mueva el proyecto hacia adelante o hacia atrás en el ciclo de desarrollo. En las metodologías ágiles este proceso se repite a lo largo de la duración del ciclo de vida de la aplicación, pudiendo existir distintas versiones incrementales con cada vez mayor funcionalidad y mejor desempeño. En las metodologías ágiles este tipo de proceso se desarrolla en intervalos cortos, una o dos semanas. En la actualidad las aplicaciones móviles son cosa de todos los días, las utilizamos para el trabajo, para la escuela, para las tareas del hogar, para comunicarnos con nuestros seres queridos y hasta para movernos más inteligentemente por el mundo. Es por ello que su desarrollo es constante y evoluciona con el tiempo, generándose aplicaciones cada vez más inteligentes que sin duda alguna se han vuelto parte indispensable de la vida moderna. ¡Suscríbete al canal!